Hola a todos. Un amigo me mandó por correo que le diseñara o interpretara este engranaje. Este engranaje que me manda el sketch aquí abajo y aquí está el engranaje real en la vista derecha se puede ver que es bastante pequeño. Tiene según esta medida acá 25,8 del diámetro exterior quiere decir donde están los dientes estas puntas que están acá son los dientes pero el problema que hay es que un sketch por ejemplo esta foto yo la podría colocar en fusión y calcar y poder así crear los dientes pero en realidad lo que es un error lo que se hace siempre estos dientes que ustedes ven acá estos dientes que están aquí están perfilados no es cierto mediante fórmula para el cálculo de engranaje o sea en este dibujo la única información que yo tengo son los 41 que están acá que el número de dientes no es cierto esta altura no es cierto y el diámetro exterior de 25,8 no tenemos el módulo que es importante que es el diámetro primitivo digo por z que es la forma como yo tendría que tener o la fórmula que yo tendría que tener para poder dibujar cada diente pero en internet encontré que este mismo suscriptor me envió esta página que está acá que estoy marcando no es cierto es bastante buena yo la estuve revisando y hay una parte que es mejor que aparece cómo se calcula según fórmulas no es cierto para poder dibujar un engranaje de tipo recto que en este caso entonces por ejemplo aquí yo sé que el módulo o sea el número de dientes que el zeta son 41 ok no tengo el módulo al ser un un engranaje bastante pequeño de 25 milímetros seguramente este engranaje es de una parte porque tiene estos flejes que son de cobre seguramente acá entonces está dedicado a una electrónica o un potenciómetro o algo así no es cierto entonces son el módulo tiene que ser menos de 1 entonces yo voy a colocar acá un 08 0.8 y yo lo que tendría que ver que el diámetro exterior este diámetro que donde estoy marcando acá tiene que acercarse al 25,8 o 25.7879 entonces por ejemplo si yo coloco acá un 0,8 se fijan aquí todo lo van cambiando el diámetro exterior es de 34 o sea estamos muy pasados del 25 si yo coloco un 7 vamos a ver qué pasa aquí van 30 si yo coloco por ejemplo un 6 no es cierto aquí ya estaría estaría en el engranaje o en el o en el módulo del 0,6 entonces esta medida el módulo tiene que ser 0,6 versus el número de dientes que es 41 y con esa relación que aparecen acá todos los otros cálculos puedo saber que el diámetro exterior que es este que tengo acá no es cierto es bien parecido o yo diría que es no es cierto el 25.79 que pasa obviamente a 25.8 entonces bajo este cuadro ya puedo saber el módulo no es cierto y el número de dientes ahora recomiendo esta página es muy buena úsenla entonces ahora vamos a pasar ahí a fusión 360 para completar con el pin de de engranajes y poder realizar este diseño ahora igual este diseño todavía le faltan algunas cosas unas medidas por ejemplo radio 1 o que ahí se entiende pero yo no sé la distancia que hay de aquí al centro no es cierto del eje del engranaje se fijan saliente no es cierto la saliente tampoco está en la altura y tampoco aparece la distancia de aquí para acá que es lo importante acá puedo ser que la altura del engrenaje son 5,8 milímetros bastante pequeños no es cierto acá tenemos 0,8 y acá tenemos 8 en altura total desde esta base entonces hay que ver cómo vamos a hacer esto acá por ejemplo no existe una perforación un pasante o sea tiene esta más esta es una masa no es cierto entera estos enteros no tienen no hay perforación acá no hay perforación acá y bueno vamos a ver cómo nos va con esto esta medida que está acá no la comprendo mucho pero si fuese así bastaría hacer otro sketch no es cierto y poder saber ese círculo no es cierto que son 9,5 parece y 12 y 21 pero tampoco sabemos la altura o sea no 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 comprendo esta medida esta medida que está aquí no es cierto esa medida tendría que ser el 12 milímetros si no me equivoco hay 12 y esta medida que está acá esa medida que está ahí tendrían que ser 9,5 si no me equivoco de diámetro entonces 9,5 el 12 el 12 9,5 y el 21 este 21 tiene que ser de un rebaje que tiene seguramente este engranaje aquí pero tampoco sé el rebaje entonces voy a basarme en los números con cuál puedo construir este este engranaje entonces esto lo vamos a bajar no es cierto no guardar esto lo vamos a bajar aquí como consulta recuerden la página módulo 0,6 41 un número de dientes con un diámetro exterior de 25.7 entonces vamos a dejar esto acá vamos a abrir función que tengo acá y lo primero lo vamos a a tool nos vamos a ir al script entonces aquí vamos a empezar a buscar el script que necesitamos que sería en este caso el de spurgear que está acá este puede ocupar cualquier otro entonces acá debería aparecer un cuadro de diálogo que está acá entonces acá es bien sencillo tampoco es el ángulo de presión voy a dejar igual aquí lo primero que voy a cambiar acá voy a colocar un número bastante bajo vamos a colocar acá un 0,1 aquí me está perfecto vamos a colocar acá 0,1 aparece un milímetro y bueno después lo cambiamos acá son 41 y acá son 0,6 entonces vamos a ver aquí son 0,6 cierto perfecto entonces qué es lo que está queriendo decir acá acá no hay perforación entonces vamos a dejar 0,0 no hay perforación este es el ancho del engranaje y acá el ancho obedece a 5,8 entonces acá tenemos que colocar 5,8 ok después el radio fillet rayo es este rayo muy pequeño tampoco lo sé pero tiene que ser un 0,1 no puede ser superior si yo coloco por ejemplo 2 milímetros no es cierto aparece un error dice que tiene que ser no es cierto de 0,3 para abajo entonces aquí colocamos 0,3 entonces aparece ahí aparece siempre un error vamos a ver si lo colocamos aquí 0,3 no no aparece siempre ese error no aparece el error lo voy a dejar en 0 no entiendo por qué bueno en fin entonces vamos a hacer el ok entonces el pitch de m3 es este son 24,6 y según la tabla no es cierto del internet cuando yo quisiera rectificar el diámetro exterior tendría que ser del que estamos buscando acá son 25,8 o 79 entonces vamos vamos a hacer el bien acá estamos con nuestro engranaje bastante pequeño voy a activar cross cíclico entonces yo me voy a ir acá sólido y voy a crear un sketch por fuera para ver el diámetro exterior entonces vamos a crear un sketch acá en esta superficie entonces el sketch tiene el objetivo solamente verificar el número voy a crear con la letra P una proyección de superficie entonces lo va acercamos por ejemplo aquí a una punta del engranaje puede ser ahí ok entonces el proyección de superficie es como en autocate o en ese snap acá pasa lo mismo entonces acá lo ubicamos al centro y lo acercamos al punto que construimos ok entonces tenemos eso ahora ¿qué se persigue? ahora vamos a ver con la letra D o dimensionar entonces vamos a dimensionar el sketch ahí dice 25,8 que está bien dentro del rango entonces esta es la forma perfecta de poder entallar los dientes sin estar dibujando con líneas etcétera entonces ahora que tenemos eso ¿qué tendríamos que hacer? vamos a ver acá vamos a correr esto un poquitito entonces algo así el paint lo vamos a colocar aquí y vamos a trabajar en una pantalla pseudo dividida pero para el efecto no creo que moleste entonces ahí tenemos eso entonces acá tenemos 5,8 0,8 con diámetro 12 entonces esto lo damos vuelta marcamos por acá ¿no es cierto? y hacemos el 12 milímetros ¿no es cierto? que es esta medida con una destrucción de un 0,8 entonces E entonces marcamos eso ¿no es cierto? y damos bastante pequeña la medida 0,8 menos de un milímetro tenemos eso y ahora tendríamos que obviamente dibujar lo que está arriba ahora aquí esto intuyo no sé que es 9,5 9,5 ¿no es cierto? ah perdón lo dibujé en la parte de abajo no importa lo dibujamos acá arriba en esa superficie suele pasar entonces se descírculo ¿no es cierto? ahí 9,5 entonces tenemos los 9,5 y ahora tenemos que extruir entonces la extrusión son 2,2 letra E ok entonces tenemos eso no sé que otra medida puedo sacar sin intuir eso es sin intuir si yo miro el pain claro no tengo aquí hay un 7,2 bueno creo que tiene una saliente ahí pero independiente de los números que están acá el concepto que acabamos de realizar es el correcto recuerden ocupando ocupando ¿no es cierto? esta página con este cuadro ¿no es cierto? que está acá acá arriba está la dirección ahí se pueden ver obviamente las partes de un engrenaje etcétera entonces lo que hicimos fue lo correcto bueno bastante sencillo el video no lo lo trasparte pero yo sé que está bien como lo acabamos de construir eso sería todo y gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!